Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado de nuestro, a este amor tan premenso, que no sabe morir Sigo aquí, abrazado de nuestro, a este amor tan profundo, tantas veces lucho por tu amor Soy incondicional, un amor real, quiero juzgar, que sueñar, que sufrir, perdona, un amor de pena Soy incondicional, un amor real, quiero esperar la cambio que no tiene horario, un amor de pena Te has perdido, y un amor verdadero, se entrega por donde voy, y eso me hace por ti Sigo aquí, abrazado de nuestro, a este amor, quiero juzgar, que sueñar, que sufrir, perdona, un amor real Soy incondicional, 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 un amor real